Buenos días, pues bueno, después de una noche de separación, veis, estos son los dos grandes que voy a quitar, están acá arriba, estos dos, y este también, no está muy grande, pero aquí luego queda para ir solo y quitarse la vaca, está un poco ya, estas son las más le das muy pequeñas. Esta también se la vamos a quitar, veis la sale, a ver, este también, esto aquí también, que tenía un teneraco, bueno, bueno, también, veis como se agarran cada una con sus madres. Mira ahora este, parece más grande que la madre ya. Esta nació antes de tiempo, veis como está todavía la pobre. Esta es la que hacía todavía antes de tiempo que quiere, quizá nació con una gran alteración. Aquí ya también nació muy pequeñita, todo con su pedida de mosquitos, todas estas anomalías son con su pedida de mosquitos. Para esto ya no va a resultar ningún trauma que le quite, porque ya me amaban poco, si está en grande ninguna madre. Y a este no se le acaba, mira, mira que buena sale, se va más la mitad a la uva y la otra mitad no puede con ella. Y otro día me dijo, bueno, que estaban las sales flacas, no que estén gordas, regordas, pero es que no se ponen gordas, si es que están así, si es que paren y están así. Están para parir y están así, entre el pelo largo que tienen. Y que no son ellas modos de tener mucha carne, siempre están así, siempre me arpe los pelos. Tiene que buen terreno que tienes a saber. ¿Veis? Una mala como esta, aunque esto esté gorda, tiene pelo fino, para decir que está brillante, para decir otra cosa. Pero las sales, ¿no? Las sales tienen siempre todo el pelo. Y las miras y no creas que no están placas. Pero con más pelo que tienen, pero esta sola está bien gorda. Comparad con esta. Esa está muchísimo más gorda. Pero no la va a entender tampoco eso. Con el pelo largo que tiene. Y nunca se va a poner como esta limosina brillante. Pero bueno, está muy bien. ¿Qué expectación tenemos aquí? Vamos, vamos a poner los cordones a los terreritos. ¿Ves? Todo este ganado. Todo este ganado es para mataderos, ¿veis? Todo. Y que todo son vacas. Todo para mataderos. No hay otro. Venga, que pase buen día. Venga, que pase buen día. Gracias.